Tu grupo favorito Yo te amo hasta que un pijito Sonido como el meteorito Me siento más capaz de entender Tu cura No seas tanto busca de la cura Porque te quiero por locura Descubrir que sea un malo Me someto a la ciencia Te enamoras Aunque mi lente es tu esterona Solo se te va por ti Venga, venga, venga Un estudio se guerra Porque mi culpa no es normal Y este corazón de Dios Cristo eterno Sepa que ese sentimiento es igual En el libro vienes pa' parar Hombre que pasaron en tu eternidad Mami Yo te amo hasta que un pijito Sonido como el meteorito Me siento más capaz de entender Te invento Y déjame con la luz La defensa de tu altitud Que la pintura aquí me va a entender Yo te amo hasta que un pijito Sonido como el meteorito Me siento más capaz de entender La locura Los instantes buscan la cura Porque te quiero por locura Descubrir que sea un malo Me someto a la ciencia Te enamoras De mirarte es tu esterona Solo se activa por ti Deja de nada Un estudio se guerra Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios hizo eterno No sepan que ese sentimiento es inmortal En el libro vienes pa' parar Hombre que pasaron en tu eternidad Mami Yo te amo hasta que un pijito Sonido como el meteorito Me siento más capaz de entender Te invento Inpecable como la luz La demencia de mi altitud Te repito nadie me va a entender Te invento Me bok de. Te invento Te invento Te invento Te invento Tu innovante Encore Te invento Y Cheitecto Me documents ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!